¡Hola a todos mis amas! A mi canal, para si no lo conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré especialmente DIYs. En el vídeo de hoy, como habéis leído en el título, vamos a hacer tres bolsos. Sé que os encantan los vídeos de bolsos, a mí también me encanta hacerlos, así que es el vídeo perfecto. Hoy vamos a hacer tres bolsos que son muy diferentes entre sí. Esta vez he querido hacer diferentes estilos para que todo el mundo encuentre uno a su gusto. O os pase como a mí y os gusten los tres, pero bueno, de verdad, los bolsos son bastante fáciles de hacer. Algunos a lo mejor es más difícil, pero creo que lo explico bastante bien, tenéis todos los patrones, la cantidad de información, así que no deberías tener ningún gran problema. Y bueno, dicho esto, empecemos con el vídeo. Para la primera idea, necesitaremos la famosa rejilla de plástico que hemos utilizado en varios DIYs. Lo primero que vamos a hacer es recortar el patrón que os he dejado en la cajita de información en la rejilla. Una vez recortado, colocaremos celo en el extremo de un trocito de lana y cubriremos la rejilla. Para esta primera idea, iremos metiendo y sacando la lana por los agujeros de la rejilla, dejando siempre los agujeros en medio. Este bolso es el más laborioso de todos, pero desde mi punto de vista también es el más divertido, ya que cada uno puede experimentar y utilizar las técnicas, los colores, los materiales que más le gusten. Otra forma de decorar la malla es utilizando un trocito de tela, en mi caso de pelo, y coserla en la malla. Todo lo que deseéis poner en el bolso, os recomiendo que la cosáis siempre a mano, ya que esta rejilla es plasticosa y en la máquina de coser se cose fatal. Después decidí hacer otra pasada lana y coser otro trocito de tela. Otra cosa que queda muy guay es mezclar tipos y colores de lana a la hora de decorar la malla. Puede parecer una tontería, pero el resultado queda mucho mejor. Esta vez, como estáis viendo, decidí pasar la lana en diagonal. Otra cosa que podéis hacer es hacer un trocito de punto de media y coserlo en la rejilla. Estas piezas que estáis viendo ya las tenía hechas de hace meses, pero os dejaré en la cajita de información algún tutorial donde os las enseñen a hacer paso a paso. Llegaos a este punto y os he enseñado todas las técnicas que utilicé para decorar la malla de mi bolso, pero como os he hecho antes, vosotros podéis utilizar cualquier otra técnica. Una vez tengamos las dos piezas cubiertas, las encararemos y las coseremos por cada lado. Ahora, rellenaremos de lana un trocito de rejilla de 12 por 35 centímetros y lo coseremos al bolso, tal y como veis en el vídeo. Una vez cosido, lo giraremos y haremos el forro. Para hacerlo, recortaremos dos veces el patrón en una tela. Encararemos las telas y las coseremos por cada lado. Después, colocaremos el bolso dentro de la tela que acabamos de coser y lo coseremos por donde os muestro en el vídeo. Ahora, colocaremos la base al forro y la coseremos por todo el alrededor, dejando un espacio sin coser para poder girar la tela. Una vez girado y cosido, haremos un pespunte de refuerzo en la parte superior. Para las asas, recortaremos dos rectángulos de cuero sintético de 65 por 4 centímetros. Los doblaremos por la mitad, los coseremos y con la ayuda de un alambre, pasaremos la cuerda por el asa. Finalmente, coseremos las asas en lugar deseado y ya lo tendremos hecho. Para el segundo DIY, empezaremos cortando un trocito de cuero sintético de 25 por 60 centímetros. A continuación, haremos una marca a unos 9 centímetros y le coseremos por encima una tira de tela de 10 por 60 centímetros. Una vez cosido, giraremos la tira y le haremos otra costura por encima. Ahora, doblaremos la pieza por la mitad y la coseremos por el lado, tal y como veis en el vídeo. A continuación, haremos una circunferencia de 9 centímetros y medio de radio. La juntaremos a la pieza que acabamos de hacer, tal y como veis en el vídeo, y lo coseremos. Ahora, haremos el forro. Cortaremos una tela de forro de 18 por 60 centímetros y la coseremos a una tira de cuero sintético de 7 por 60 centímetros. Una vez cosido, doblaremos la tela por la mitad y la coseremos. Ahora, colocaremos el bolso dentro del forro, tal y como veis en el vídeo, y antes de coserlo, haremos las asas. Para hacerlas, doblaremos por la mitad un trocito de tela de 9 por 6 centímetros y la coseremos. Giraremos la pieza, la volveremos a coser, tiraremos los extremos hacia adentro y lo volveremos a coser. Ahora, colocaremos las asas dentro de la pieza que acabamos de hacer. Las coseremos. Las colocaremos en el bolso, donde hay la costura del bolso y en el lugar opuesto. Y una vez cosido, coseremos el forro a una circunferencia de 9 centímetros de radio. Como en el caso anterior, acordaros de dejar un pequeño huequecito sin coser para poder girar el bolso. Coseremos el agujero que ha quedado. Haremos una costura por toda la parte superior del bolso y ya lo tendremos hecho. Para la última idea, empezaremos imprimiendo y recortando el patrón que os he dejado en la cajita de información. Una vez hecho, cogeremos las tres piezas que tienen una franja de color, les cortaremos las franjas a las dos piezas de los extremos y las pegaremos. Utilizando el patrón, cortaremos la tela de forro. La tela que queramos que tenga el bolso, las juntaremos, dejando las caras bonitas hacia afuera y las coseremos por todo el alrededor. Una vez cosidas, cortaremos un trocito de tela de 9 x 4 centímetros. Lo doblaremos por la mitad, lo coseremos, lo giraremos y le haremos una costura a cada lado. Una vez hecho, con la ayuda del patrón, marcaremos donde va el cierre del bolso, lo sujetaremos con unos alfileres y lo coseremos. Ahora, colocaremos un bies por la parte superior e inferior de la pieza. Colocaremos el bies por la parte del forro, lo coseremos, giraremos el bies y lo coseremos por el otro lado. Una vez tengamos hechos los dos lados, cortaremos dos piezas del patrón de la solapa y las coseremos, dejando las caras bonitas hacia afuera. Una vez que hayamos colocado el bies, haremos un zigzag a mano o a máquina por el agujero de cierre. Miraremos en qué lugar debemos colocar la solapa y la coseremos. Antes de coserla, deberíamos cortar dos piezas del otro patrón del cierre, coserlas por todo alrededor, dejando la cara bonita hacia afuera, colocarle un bies y coser esta pieza en medio de la base del bolso de la solapa. Ahora que hemos arreglado lo que había hecho mal, podéis ver cómo de guay cierra el bolso. Para ir terminando, cortaremos, uniremos y coseremos las dos piezas de los costados de la misma forma que lo hemos hecho con el resto de piezas. Una vez cosidas, marcaremos en la tela las tres marcas que hay en el patrón, doblaremos la pieza por la mitad y coseremos por la marca. Ahora, colocaremos un bies solo en la parte superior de la pieza, de la misma forma que lo hemos hecho en los otros casos. Juntaremos con alfileres una pieza a cada lado del bolso y lo coseremos. Una vez tengamos el bies puesto, haremos una pieza de la misma forma que la hemos hecho al principio y la coseremos en la parte superior para crear un asa. Coseremos el extremo de una cadena a cada lado del asa y ya lo tendremos hecho. Si os ha gustado el vídeo, no olviden siéntales like, suscribiros al canal para no ver ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, si os ha gustado, si no, por qué y qué idea es vuestra favorita. A mí, sinceramente, esta vez me gustan muchísimo los tres, así que no pude decidir cuál es mi favorito. Los tres me encantan y voy a llevar los tres, así que bueno, los tres son mis favoritos. Dejadme en los comentarios cualquier propuesta de vídeo que tengáis. Tengo unas cuantas ideas mías, unas cuantas ideas vuestras, pero bueno, si tenéis cualquier idea nueva, estaré encantada de hacerla. Y bueno, no me enrollo más, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!